Desde este magnífico escenario, quienes formamos parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, tenemos la fortuna, en la dicha, de conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 1999. En la actualidad, este movimiento denominado como la Campaña Naranja Únete, responde a una iniciativa que busca movilizar a la sociedad civil y a los gobiernos para que emprendamos en coordinación acciones concretas y unamos fuerzas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia de género. Para el gobernador Héctor Astudillo Flores, este tema es una prioridad, concentrando sus esfuerzos en la generación de políticas públicas que han permitido reducir las desigualdades que fomentan esta condición social. Esta campaña nos ha animado a que no sólo una vez al año nos sumemos, sino cada 25 de mes. Hemos emprendido activamente acciones, pues ese día, más allá de la invitación a pintar nuestro mundo de naranja, representa para nosotros la oportunidad para contribuir al llamado de la no violencia contra las mujeres y así juntos construir un guerrero libre de discriminación. Hoy, los edificios y lugares emblemáticos de Iguala, Chilpancingo, Siguatanejo, Chilapa y por supuesto de este hermoso puerto, se iluminarán de manera simultánea para decorar y transmitir con este color tan significativo nuestro anhelo para lograr una sociedad libre y llena de justicia, igualdad y equidad para las mujeres. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los presidentes municipales por su sensibilidad al unirse y formar parte de esta importante celebración. También, en un momento más, y algunos ya iniciaron a hacerlo, firmaremos un convenio de colaboración con diversas cámaras empresariales y asociaciones civiles, a fin de iniciar una campaña de difusión informativa a la población, lo que coadyuvará en el reforzamiento de un sólido compromiso para que cada niña, cada mujer, puedan ejercer a plenitud sus derechos humanos y lograr una sociedad más justa. Por ello, agradezco al Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero, a Coparmex, a Coparmex Chilpancingo, a la industria de la masa y la tortilla de la zona centro, al Consejo del Autotransporte en el Estado de Guerrero, a la Coordinación Estatal de los Clubes Rotarios, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al ACA Bus, a la Coparmex Acapulco, al Grupo ACA, al Club Rotario Congreso de Chilpancingo, al Club de Leones de Chilpancingo, a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, a la Promotora de Playas y a la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado. Gracias a todas y todos ustedes por su disposición a participar en esta jornada de 16 días en contra de la violencia de género. Hay mucho camino por andar, pero sé que con la unión de esfuerzos, recursos y voluntades, alcanzaremos en Guerrero la igualdad de oportunidades y el acceso a una vida libre de violencia. Les animo, les quiero contagiar mi entusiasmo a seguir adelante, construyendo juntos una sociedad llena de justicia, igualdad y equidad para las mujeres. Como dijo hace ya muchos años Mahatma Gandhi, seamos el cambio que queremos y lo que queremos ver todos juntos en el mundo. Seamos ese cambio. Gracias por acompañarnos en este cambio. Buenas noches y gracias.